Los criminales le temen, las multitudes lo aclaman, y los museos de historia lo quieren. En sus salas de objetos antiguos, Capitán Cavernícola, domingo 10.30 de la mañana. ¡Qué bueno es despertar con Canal 5! ¡Reinventa! Me acuerdo que llegábamos mi amiga y yo de la escuela, nos maquillábamos, poníamos una cortina de baño como telón y empezábamos a jugar el juego que más nos gustaba. Jugábamos a ser artistas. ¡Mira lo que hiciste! ¡Mamá nos va a matar! ¿Me va a matar? ¡Ya, déjame porque... ¿Qué hacen? ¡John no hice nada! ¡John no hice nada! ¿Entonces quién cantaba tan bonito? ¡Ella! ¡Lolo! A ver, tras ese vestido lleno de manchas, mi madre descubrió al artista que había en mí. Descubrió a Angélica Vale. Desde hace 35 años, quienes descubren a Ariel, descubren mucho más que el mejor detergente. Ariel, 35 años evolucionando contigo.